que bailadísimo te deja muchas alegrías y a Jessy le deja algunos kilos menos. Oye, muchísimos kilos menos. Delgada y guapa te ves. ¿Cuántos son muchísimas? Pues, no me he pesado, pero sí, sí me siento más livianita. Yo creo que unos cinco kilos. ¡Oh, sí se nota! ¡Guau! Perdón, Chuy, perdón. Que de hecho, de las primeras cargadas a las cargadas de ahora la siento mucho más ligera. Bueno, es que tú también te has puesto mucho más colgada. Estás bien fuerte, Chuy. Mira, enséñale. Mira, ven. Enséñale a la gente tu bíceps. Mira, ¿y dónde está el bíceps? Aquí está. Oye, ¿no es un frijol que te comiste y se quedó ahí? Es un conejito bebé.